La Universidad Católica de Valencia ha acogido el segundo foro de empleo y posgrado para los alumnos que cursan títulos como el de enfermería, una forma de orientarles en el futuro laboral que encontrarán tras finalizar el grado. Conseguir un lugar de encuentro entre lo que son empresas y distintos sectores del mercado con nuestros alumnos, con el objetivo de que les orienten, que les informen sobre qué demanda actualmente el mercado laboral en términos de empleabilidad puedan dejar currículos y de alguna forma ellos también puedan darse a conocer. Un segundo objetivo también es orientar sobre qué tipo de formación extra se puede dar además de un grado para mejorar la empleabilidad como son todo el tema de los idiomas, las prácticas nacionales e internacionales, el emprendedurismo y por supuesto la formación del segundo ciclo que es toda la oferta de másteres que actualmente estamos ofreciendo aquí en la Universidad. La jornada ha comenzado con una conferencia sobre qué supondrá la implantación de la nueva ley de educación LOMCE el próximo curso. También se ha hablado de la marca personal y el liderazgo y del trabajo en equipo. En el exterior, el alumnado ha podido conocer los diferentes másters que oferta la Universidad y las necesidades de las empresas de su sector para aclarar algo más su futuro. Estoy abierta a cualquier salida profesional dentro de mi profesión, pero bueno, me gustan muchísimo urgencias, me encantaría hacer el máster y luego también hacer el curso de leves del SAMU, estaría muy interesada y ahora de momento pues a buscar y a fomentar también la investigación y que podamos hacer publicaciones y tener más peso. Todavía no estoy segura si hacer especialidad, pero me gustaría también coger un poco de experiencia en el campo de enfermería trabajando y poco a poco ir planteándome por dónde seguir los estudios, pero sí tengo pensado seguir los estudios y no quedarme solo en el grado de enfermería. Me gustan mucho urgencias y emergencias, pero en realidad me gusta ahora, a lo mejor el año que viene me gusta otra cosa, que estoy abierta a todo. En general, otros países también son una opción para el alumnado. El futuro que quiero es en la Unión Europea, quiero destinar todo a la Unión Europea, funcionario de la Unión Europea. He conocido gente de Inglaterra que ha salido a trabajar ahí, dicen que están muy bien y es una opción bastante viable. Por eso estoy mejorando mi nivel de inglés y a ver si hay suerte y por ahí, por el extranjero conseguimos algo. Una buena forma de indagar acerca de la carrera que se está estudiando, las salidas profesionales y las oportunidades y posibilidades que tendrán cuando finalicen sus estudios de grado.